La 6C contra la 4T. 2021, elecciones cruciales. Vivimos seis crisis que serán determinantes para que Morena pierda. Crisis económica, desplome fatal. Crisis de inseguridad pública, monstruo insaciable. Crisis de salud, mal manejo. Crisis en administración pública, austericidio. Crisis financiera, descalificados. Crisis política, elecciones muy conflictivas. Todo México está enfocado en las elecciones de 2021. Esperando ver qué trampa será Morena para robarse la elección. Ya están trabajando en eso. Porque saben que si juegan limpio, van a perder. México vive una situación de emergencia. Caminamos sin rumbo. Por eso las elecciones de 2021 son cruciales. Definirán el nuevo rumbo que tomará el país en los próximos años. En la actualidad, millones de mexicanos no existimos para AMLO. Está obsesionado en beneficiar a su clientela política. Haciendo ahorros para en su momento sacar esos recursos con fines electorales. México no merece eso. Estamos ante un sexenio perdido en términos económicos. El futuro pinta desalentador. Está descompuesto el panorama nacional. La pregunta que nos hacemos es ¿La recesión, la pandemia y el desempleo van a afectar o no la manera en que la gente se comporte frente al voto? Serán unas elecciones complicadas, muy diferentes de lo que se esperaba. ¿Cuánto va a tardar en recuperarse la economía? Eso dependerá de ese nuevo rumbo que podría marcarse en los resultados de estas elecciones. Por eso urge un pacto entre la sociedad y los partidos políticos opositores. Urge una alianza en donde la unidad de estos quede plasmada en un frente que tenga como objetivo salvaguardar la democracia en el país. Es necesario cerrar el paso al autoritarismo presidencial. Las alianzas son parte de la política y son instrumentos legales que tenemos que analizar y evaluar. Este ejercicio democrático inédito sentaría las bases de un verdadero desarrollo político, económico y social. Más allá del interés partidario, la vía para salvar a México y a Sinaloa es la alianza, primero electoral y luego la de gobierno. En Sinaloa las cosas no andan bien. El gobierno federal nos ha tratado mal. Un ejemplo es la agricultura, abandonada y sin apoyos suficientes. La agricultura ya no da para más. Sinaloa ya no puede ser igual que en otros tiempos. Debemos de buscar la unidad de los sinaloenses que queremos a nuestro estado. Aquí las condiciones están dadas para lograr esa gran alianza PAN-PRD-PRI-MC-PAS. Es cuestión de voluntad y poner los intereses de Sinaloa por delante. No es una tarea fácil, inclusive se habla de la posibilidad de que el PRI se discipline al poder central y deje de ser oposición, haciendo una alianza con Morena, el PRIMOR. El PRIMOR en Sinaloa es una posibilidad real en las figuras de Jesús Vizcarra o Rubén Rocha. El tiempo pasa y pronto sabremos el destino que nos depara. El futuro de Sinaloa está en nuestras manos. La 6C será un factor premonitorio de la derrota de Morena en el 2021.